Hola amigos de Android, bienvenido a otro tutorial de cursoandroidestudio.blogspot.com.ar Muchas gracias por todos los saludos, por todos los comentarios. Hoy vamos a ver lo que es bloquear orientación de pantalla. Lo van a encontrar acá, bloquear orientación de pantalla. Este viene muy ligado con el tutorial, lo voy a marcar si se ven bien. Este tutorial viene muy de la mano con el tutorial que se llama rotar pantalla. Son como parecidos de una cierta manera. Entonces supongamos que tenemos esta siguiente imagen. Tenemos esta aplicación, la vamos a dar totyapp. En la cual vemos que funciona, hacemos clic en Lulis View, todo bárbaro. Pero cuando giramos la pantalla nos apasa esto. Entonces supongamos que tenemos la siguiente pantalla. Pero ahora cuando la rotamos pasa a lo siguiente. O sea, es feo. Imagínense dos filas. O sea, de todas las filas que tenemos acá, que se vea increíble. Pasamos a esta imagen, a esta pantalla, donde solamente ponemos la fila. La verdad que no. Entonces tenemos dos tipos de soluciones. Las soluciones son, primero, utilizar el tutorial que se llama rotar pantalla. Dentro de rotar pantalla, yo acá lo que les explico. Ah, no puse ninguna imagen. Pero básicamente les explico que se pueden reorganizar los elementos. Entonces, por ejemplo, esta imagen, ponerla en esta sección de la izquierda. Y en Lulis View, ponerla en la sección de la derecha. Entonces se reorganizan los elementos y se pueden seguir aprovechando. Entonces, esa es la primera solución que les propongo. Primero, que la rotación sea válida. Solamente que nos reorganicemos los elementos. Porque así, la verdad que no es funcional. Es una porquería. Que es una buena opción. Ya en mi caso, no. Yo quiero que... Me gusta así. Me gusta así. La verdad que no quiero reorganizar. En este caso, para esta aplicación en particular. No quiero reorganizar. No. Yo quiero que se vea siempre igual. Pero cuando el roto pasa esto. Entonces, lo que vamos a utilizar es lo que es el bloqueo de pantalla. Es para que no se rote. Nosotros ponemos... A ver si me veo el ojito. Si tenemos el celular así. Tenemos... Este es el celular. Cuando yo rote, no pase eso. Que siempre esté así. Siempre, siempre esté así. A pesar que yo rote, sigue siendo de este estilo. Para eso, tenemos dos tipos de posibilidades. Tenemos el de hacerlo desde el XML. O lo podemos hacer desde Java. ¿Cuál utilizamos? La que más nos guste. Si lo hacemos desde el XML, tenemos que entrar al Android Manifest. Entonces, venimos por acá. Vamos a nuestra aplicación. En este caso, en la 0814, el Android Manifest está arriba. La 041 para atrás. Está por acá abajo. Al fin y al cabo, tienen que buscar el Android Manifest. Hacemos Android Manifest. En este caso, yo tengo muchas clases. Yo acá utilizo... Si lo ven raro, es porque utilizo el tutorial. Eh... Ir atrás. Utilizo el Action bar ir atrás. Que yo me parece una pequeña flechita. Que me permite ir a los botones de atrás. Bueno, después para que lo... Si quieren chusmear. Se llama Action bar ir atrás. Bueno. Al fin y al cabo. Para poder bloquearlo. Yo acá les comento. Me tengo que ir a AndroManifest Y ahí utilizar Lo que es Landscape o Portrait En este caso yo quiero que sea Portrait Portrait vendría a ser la orientación La orientación vertical Yo quiero que siempre esté vertical Entonces yo vengo a AndroManifest Busco en el Activity Pues justamente esta pantalla es el Activity Y agrego Este pedacito de código Si, vengo acá Bien Acá cuando yo hago esta pequeña explicación Quiere decir que se puede utilizar dentro de la orientación Landscape o Portrait Y no solamente eso, hay un montón Hay un montón, si hacemos clic acá En este link que les dejé acá abajo Nos damos cuenta Que Esta paginita la tenemos que ver La tenemos que empezar a familiarizar de a poquito Dentro de Screen Orientation Que es justamente lo que estamos usando Se llama Screen Orientation O sea, orientación de la pantalla Estamos usando Landscape o Portrait Pero hay un montón de modos más Un montón de modos más Un montón de opciones más Si no saben de qué se trata cada uno Venimos y le hacemos clic acá En Screen Orientation Y les sale la explicación de cada uno de ellos En este caso En este tutorial específico Estamos viendo O Landscape o Portrait O sea, la orientación que sea Horizontal o vertical Nada más A mí me interesa que sea vertical Por lo tanto yo agrego este pedacito de código Clic acá Control C Copiar Me voy Fíjese donde yo lo copio Acá Antes de Intent Filter Ahí En el medio O en cualquier lado Pero lo importante es que sea Después de la Activity Y antes de esto Bueno Si está todo bien Le voy a hacer clic A ver que se vea Vamos a esperar que se actualice Hasta ahora pasa esto Se actualice Se actualice Se actualice Y ahora Hace Ya un par de días Estoy usando Mi emulador Mi celular La verdad que está bastante cómodo La verdad que me gusta muchísimo Bueno Si esto Ya se ejecutó Si esto anda bien Yo lo voy a rotar Y sigue igual Y sigue igual Vuelvo acá Roto Sigo rotando Sigo rotando Sigo igual Entonces ya roté la pantalla Ya no tengo más ese problema Si Es una solución Muy 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 interesante Bueno ¿Cuál es la otra solución? O sea La otra forma De hacerlo Esto lo vamos a ahorrar Si yo lo ahorro Ahora rota Vamos a hacer clic Ponemos play Vamos a ver que se actualice Entonces Perfecto Y hago así Uy Se nos actualizó bien Me parece que le puse Ahí está Y rota Rota Y rota Bien La segunda forma Es a través del archivo Java Ya lo sacamos Entonces venimos por acá Dice ahora hacerlo desde Java Para hacerlo Java Lo que voy a hacer Dentro de mi clase Es agregar esta línea de código ¿Qué puede ser? Orientation Portrait Orientation Landscape Si Vertical O Horizontal Si Recuerden que acá El significado ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Uy Que tarado Acá ¿Ves? Acá está Landscape Horizontal Y Portrait Vendría a ser Vertical Entonces Venimos Buscamos En este caso Yo quiero que sea Vertical Selecciono todo esto Le voy a hacer copiar Voy a TotiApp Voy a buscar la clase Que yo quiero Que sea Vertical Esto es interesante No estoy haciendo O sea No estoy bloqueando Todas las clases Estoy bloqueando La que yo quiero En particularmente Si yo quiero todas Hago el mismo proceso Para todas Entonces Me voy ahí Debajo de Set Content View Le pongo pegar En este caso Vamos a borrar la librería Que yo ya había Ya lo había probado Vamos a borrar Bien Entonces Cuando yo lo pego Por primera vez Me dice Bueno Necesitaba la librería Tanto Hacemos clic al costado Apertamos lo que dice acá Que es Al intro ¿Qué pasó? Al intro Listo Agrega librerías correspondientes Y termino Le voy a hacer Clic en Play Muestro el celular De nuevo Se está ejecutando Pim, 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 pim Para, papa Ah, es que tengo Apagado el celular Que boludo Listo Bien Entonces ahora Si yo lo roto No pasa nada No pasa nada No pasa nada La pantalla está bloqueada ¿Si? Bueno Espero que les haya gustado Un tutorial chiquitito La verdad que Creo que es uno de los únicos Que voy a hacerlo En menos de 10 minutos Pero les sirvan Recuerden que hay Bueno Dos soluciones Cuando tenemos este problema Que cuando rotamos la pantalla Nos parece De esta manera Tan fea Y tan poco funcional La verdad Mover dos filas Es Nada Una cagada La primera solución Es utilizar este tutorial Que se llama Rotar pantalla Que yo acá les explico Cómo reorganizar los elementos Una solución válida Sería por ejemplo Este Este ImageView Poner el lado izquierdo Y al lado Poner el ListView Y reorganizarlo O sacar directamente Este 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 ImageView Y dejar solamente el ListView Entonces lo van a hacer invisible Bueno Realmente Lo que ustedes quieran Esa es la misma solución La segunda Es decir Bloqueable Si no No quiero rotar Para nada Entonces a través del XML Agregaran esto Que puede ser OnlineScape O Portrait Una de ellas Esto significa O Si quieren ver Más funcionalidades Tienen que hacer click En este link De todas Las opciones Que nos da La Screen Orientation Y todas las opciones De todo En realidad Tenemos dentro De la Activity Y podemos agregar Todas estas cosas Todas estas cosas Inclusive En un tutorial Yo explique Split A ver Acá El Split Barra Split Action Bar Oh Me sale el inglés Que malo Split Action Bar Were Not Row Ese también Lo explico en el tutorial Creo Que si no me equivoco Es Action Bar Dividir Este Me parece que ese Tutu utilizo Bueno Al fin y al cabo Bueno XML Agregan eso Tanto 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 Bien Para si lo quieren hacer En otro Por ejemplo Vamos a Android Manifest Acá lo estamos Creando en el Activity ¿No? En el Activity Que se llama Main Activity Pero si queremos crearla Por ejemplo En su categoría Su categoría Vendría a ser Otra clase Que es esa Yo lo que hago El mismo Es la misma idea O sea Me voy Acá abajo Enter Y agrego esto Algo importante Traten de no olvidarse Si Si después Se olviden O sea Traten de siempre Manejar un hilo Lo hacen todos En Inquimel O todos en Java Y Después traten de acordarse Que es lo que hicieron Porque después No va a ser Que en dos meses más Cuando vean el código Uno ve Y dice Puta Pero no rota Pero no rota Pero ¿Qué pasa? Bueno Eso Por ahí Les conviene más hacerlo en Java Porque en Android Manifest No entramos mucho O sea Lo enlazamos O sea Creamos los Activity En el caso Fueron Activities Le ponemos un botón atrás Si hace falta Y después No volvemos a entrar Entonces por ahí Lo usamos mucho menos Que por ahí en el Java Yo entro varias veces Y le pongo comentarios Reviso Le hago los logs Entonces por ahí Yo creo que recomiendo Más hacerlo Por acá Por este lado Porque uno ve Y por ahí le pone un comentario Bloqueo Con esta función Bloqueo la pantalla Para que no rote Portrait Es igual a vertical Por ahí es mejor hacerlo en Java Bueno, por esa razón Porque aquí me le entramos mucho menos Y si nosotros queremos Quitar la rotación Y nos olvidamos Como lo hemos hecho Entonces por ahí Mejor hacerlo por Java Bueno, espero que les sirva Ya estoy de nuevo con los tutos Vamos con nuevo con más tutos Y muchas gracias por los saludos Y por los comentarios Y nos vemos En un próximo video De cursoandroidstudio.blogspot.com.ar Gracias por ver el video